Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Marcos capítulo 5 Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritó con gran voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te concurro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho, Espíritu inmundo, sal de este hombre, y le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Le contesta, mi nombre es Legión, porque somos muchos, y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron, envíanos a los puercos, para que entremos en ellos, y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos dos mil, se arrojó al mar de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron, y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver que era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús, y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto, les contaron lo ocurrido al endemoniado, y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle, que se alejara de su término, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado, le pedía estar con él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, y que ha tenido compasión de ti. Él se fue, y empezó a proclamar por la decápolis, todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies, y le suplica con insistencia, diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven, impon tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años, y que había sufrido mucho, con muchos médicos, y había gastado todos sus bienes, sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente, y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre, y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente, y decía, ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo que la gente te oprime? Y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor, para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él, y le contó toda la verdad. Él le dijo, Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga, unos diciendo, ¿Tu hija ha muerto? ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga, y observa el alboroto, unos que lloraban, y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entran donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talitá cum, que quiere decir, Muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante, y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho, en que nadie lo supiera, y les dijo, que le dieran a ella de comer. Oración. Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia, frutos de buenas obras, en nombre de tu hijo predilecto, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Este capítulo 5, de el Evangelio de San Marcos, nos va a presentar, la realidad, de la certeza, de nuestra fe, y nuestra confianza, que debemos tener en Dios. Primero, una fe grande, fuerte, valedera. Segundo, una confianza, inquebrantable. Fe y confianza, nos llevan a tener ese encuentro con Dios, para también recibir sanación, en medio de nuestra vida, sanación del alma, sanación corporal, y Dios también, nos levanta de la muerte, para seguir adelante, en este caminar, que es anunciar con valentía, la palabra de Dios. Este capítulo 5, nos lleva a la curación de la hemorroisa, y la resurrección de la hija de Jairo. Este es un pasaje hermoso, es un pasaje que vale la pena, prestarle atención, y que vale la pena, abrir el corazón, vale la vida, abrir el alma, a la presencia de Dios. Este pasaje es importante, porque nos ayuda a descubrir nuestra vida, nos ayuda a ver, que los bienes materiales, no lo son todo, en la vida, como nos lo hace, referencia, a la hemorroisa, una mujer, que tenía, todo, nos dice, Marcos, en el versículo 25, del capítulo 5, entonces, una mujer, que padecía, flujo de sangre, desde hacía, doce años, y que había, sufrido mucho, con muchos médicos, y había, gastado, todos sus bienes, sin provecho, alguno, antes bien, yendo, a peor. Este pasaje, o este versículo, 25 y 26, nos hace un claro reflejo, de que, podemos tener, todo, lo que podemos imaginar, pero nos hace falta, la confianza en Dios, nos hace falta, buscar, primero, a Dios. Esta mujer, había gastado, todos sus bienes, ya no tenía nada, pero aún así, no se había curado, sino que su enfermedad, había avanzado, y estaba peor, de como había empezado, cuando asistió, a los médicos, porque ella puso, su confianza, en ellos, ella puso su fe, en ellos, pero no la puso, en primer lugar, en Dios, no abandonó, toda su vida, su enfermedad, en manos de Dios, sino que primero, derrochó todo, gastó todo, tú, te pregunto, a ti, ¿qué has hecho? ¿estás poniendo tu fe, y tu confianza, en Dios, o en quién la estás colocando, en primer lugar? ¿estás dejando a Dios, que sea la última alternativa, de buscar, en tu vida, de abandonar, todo, en tu vida, de pedirle, a él, sanación, liberación, para tu vida, pero, en último lugar, después, de empezar, a malgastar, y gastar, todo, lo que tienes, poniendo tu fe, y tu confianza, en las personas, si es así, estás cometiendo, un grave error, no estás, acertando, a lo que nos invita, este capítulo 5, en este pasaje, de la hemorroiza, acertar, es buscar a Dios, esta mujer, aprendió, y tuvo una gran lección, en su vida, que es lo que nosotros, tenemos que tener, como ejemplo, en nuestra vida, que primero, es Dios, esta mujer, primero fue, los médicos, primero fue, gastar todo, para ver si se sanaba, pero, comprendió, que Dios, es más importante, que las demás personas, en cuanto a buscarlo, a él, primeramente, y esta mujer, se acercó a Jesús, y le valió, la vida, acercarse, al Señor, habiendo, oído, lo que se decía, de Jesús, se acercó, por detrás, entre la gente, y tocó, su manto, pues decía, si logro tocar, aunque solo sea, sus vestidos, me salvaré, porque, esa, era la confianza, que tenía, puesta, en Dios, pero, le tocó pasar, primero, por una experiencia, amarga, fuerte, que no, le había, conseguido, nada, pero, si, le llevó, a entender, que la fuente, de la vida, y de la sanación, está, primeramente, en Dios, ella lo comprendió, fue después, pero, para nosotros, que hemos escuchado, este pasaje, del evangelio, de San Marcos, del capítulo 5, nos invita, a acudir, en primer lugar, a Dios, y de ahí, Dios, mueve, todo, para que, nos pueda, ir bien, en medio, de nuestra vida, para que, las personas, doctores, enfermeras, a donde, acudimos, a causa, de nuestra, enfermedad, puedan, actuar, según, el amor, y la misericordia, de Dios, pero, después, de haber, acudido, en primer lugar, a Dios, con solo, tocar su manto, su vestido, me curaré, es una confianza grande, es un abandono total, es una entrega completa, a Dios, que hace, una persona, para que Dios, le ayude, para que Dios, le sane, y que dice, este pasaje, de la escritura, inmediatamente, se le secó, la fuente, de sangre, y sintió, en su cuerpo, que quedaba, sana, del mal, y al instante, Jesús, sintió, una fuerza, grande, que salió, de él, porque, es la entrega, es el hablarle, del corazón, al corazón, de Dios, es entregar, la vida, al que te la da, es abandonar, completamente, tu existencia, ante aquel, que te da la vida, todos los días, y sientas, esa presencia, por eso, cada vez, que te acerques, al encuentro, con Dios, siente, la fuerza, que llega, a tu vida, cuando le hablas, a Dios, de corazón, cuando le pones, la fe, cuando le pones, la confianza, a Dios, este pasaje, es hermoso, este pasaje, nos hace, entender, la gracia, y la misericordia, de Dios, que tiene, para con cada uno, de nosotros, que tenemos, nuestras enfermedades, a causa, del pecado, causa, de la envidia, a causa, de la rabia, de la prepotencia, del orgullo, de la codicia, de la avaricia, de la lujuria, de la gula, a causa, de esos pecados, estamos enfermos, y necesitamos, acercarnos a Dios, nadie más, nos puede curar, esas enfermedades, que producen, esos pecados, solamente Dios, acércate a Dios, pero hazlo, con sinceridad, de corazón, acércate a Dios, a la eucaristía, a la oración, los jueves, sacerdotales, encuentro, de tú, para con Dios, en una hora, entregada a él, por completo, de abandono, total, y verás, como Dios, hace obras grandes, en tu vida, y en tu familia, pero créelo, siéntelo, experimentalo, pero sobre todo, haz la prueba, y verás, que bueno, es el Señor, repite, en tu vida, haz la prueba, y verás, que bueno, es el Señor, te invito, con humildad, con respeto, con sencillez, a hacer la prueba, acércate a Dios, ve a misa, en cada eucaristía, preséntale a Dios, tu vida, tus problemas, ve a la hora santa, en tu iglesia, donde estás, donde te reúnes, para compartir, la mesa de la palabra, la mesa de la eucaristía, preséntale a Dios, entrégale a Dios, toca la presencia, de Dios, y siente, como Dios, te sana, siente, como Dios, se entrega, por completo, para ti, porque tú, te entregas, por completo, para Él, por eso, la invitación, es bonita, y es contundente, ¿por qué? porque Dios, es grande, Dios, nos da, lo que nosotros, le pedimos, pero tenemos, que hacerlo, con sinceridad, de corazón, por eso, hay que sentirlo, hay que experimentarlo, y hacer, como hizo la mujer, entonces, la mujer, viendo, lo que, le había sucedido, se acercó, atemorizada, y temblorosa, se postró, ante Él, y le contó, toda la verdad, cuéntale, tu vida, Dios, cuéntale, toda la verdad, de tu existencia, de tu vida, de tus problemas, de tus enfermedades, a Dios, y Él, va a hacer obras grandes, contigo, como le digo, a esta mujer, hija, tu fe, te ha salvado, vete en paz, y queda curada, de tu enfermedad, vívelo, siéntelo, acércate, con el corazón, ante la presencia, de Dios, Dios es grande, Dios, te está esperando, con los brazos abiertos, aunque haya mucha gente, aunque mucha gente, siga a Dios, síguelo tú también, pero síguelo de corazón, no como esta gente, que seguía a Jesús, que lo apretaba, que lo pisaba, que lo tenía ya ahogado, por la multitud, que lo seguía, pero dentro de ellos, uno solo, recibió el milagro, y fue esta mujer, que se atrevió a tocar a Jesús, con el corazón, con la fe, con la confianza, puesta en él, haz tú también lo mismo, acércate a Dios, y tócalo, con el corazón, con tu vida, con esa confianza, grande, y fe, que Dios, te invita, a tener, para acercarte a él, y no seas, como los demás, que se acercan a Dios, pero no reciben nada, porque no se atreven, no se atreven a abrirle, el corazón a Dios, sino que buscan, otros intereses, acércate tú, personalmente, tú, te digo a ti, que me estás escuchando, te digo a ti, que escuchas, la palabra de Dios, todos los días, te digo a ti, que lees la palabra de Dios, te digo a ti, solamente a ti, ábrele el corazón a Dios, acércate a Dios, con fe, con confianza, acércate, porque amas al Señor, acércate a Dios, porque te nace, de lo profundo del corazón, y no pierdas la oportunidad, de ser curado, de ser sanado, de llenarte, de la presencia de Dios, por eso, anímate, no tengas miedo, y te lo vuelvo, a repetir, una vez más, haz la prueba, y verás, que bueno, es el Señor, este capítulo 5, del evangelio, de San Marcos, está, del versículo 1, hasta el versículo 20, el endemoniado, de Gerasa, del versículo 21, hasta el versículo, 43, curación, de una hemorroiza, y resurrección, de la hija, de Jairo, que Dios, te bendiga, que Dios, te acompañe, les habló, el padre, José Gregorio Medina, desde mi parroquia, San Silvestre, Barinas, Venezuela, y la bendición, de Dios, todopoderoso, Padre, Hico, y Espíritu Santo, descienda, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y les acompañe para siempre, amén.